Número de oxidación Oxidación Es que voy a hacer bien y estoy practicando la fe Número de oxidación Dice Regla número 1 La suma de los números de oxidación Voy a poner número 8 De todos los átomos Es igual a su carga total ¿Qué tipo de cintas más? Ahí está Los átomos Tienen números de oxidación Por ejemplo, si tú te encuentras esto Y R le ponen un cintas ¿Vale? No tiene nada Tres Los elementos del grupo 1 Tienen número de oxidación más 1 Por ejemplo El litio más 1 Sodio más 1 Son los alcalinos Los del grupo 2 Los alcalinos térreos Número de oxidación más 2 Hidrógeno de oxidación más 2 Hidrógeno de oxidación más 2 Por aquí más 2 Calcio La valencia y el tres 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 4 digo 5 el hidrógeno tiene un número de situación con no metales más 1 y con metales menos 1 por ejemplo yo te pongo el HCl pues el hidrógeno tiene más 1 aquí ¿vale? con metales no tenemos 1 a 1 pero vamos a seguir bien esta hora SAI el oxígeno tiene menos 2 normalmente salvo los perósitos que tiene menos 1 por ejemplo si yo te pongo criatura H2O del tirón tú sabes que el hidrógeno tiene más 1 y el oxígeno tiene menos 2 ¿vale? 2 menos 2 la carga total es 3 ¿vale? si yo te pongo H2O2 que es el perócido de hidrógeno esto tiene que tener menos 1 y esto más 1 2 por 1 es 2 menos 2 es 2 y ya por ejemplo facilito ¿vale? por ejemplo el ácido clorico vamos a poner un número de situación tú empiezas por los que sabes el hidrógeno es más 1 pues el cloro tiene que ser menos 1 pues cojones no tiene 8 no tiene 8 PAC3 o NAC3 venga NAC3 si el hidrógeno es más 1 el hidrógeno tiene que ser aquí menos 2 ahora me hace falta la hogar para nada si te pongo aquí LIDOSO si lo hicieron menos 2 este como hay 2 tiene que ser más 1 ¿lo ve como lo deduzco? para que sea 0 en total tiene que ser más 1 2 por 1 2 menos 2 0 el CO si este es menos 2 este tiene que ser más 2 el CO2 si este es menos 2 menos 4 tiene que ser más 4 ¿lo ve? yo sabiendo lo que no es el hidrógeno donde vamos a salir para lo hay más complicado le pongo este ahí lo que tienes que hacer te lo voy a hacer como si se lo explicara al ordenador te pongo aquí más 1 pero el hidrógeno es más 1 que el ocino es menos 2 y entonces y esto tiene que ser 0 porque la carga total es 0 bueno 2 por 1 más la carga de la azufre que es X más 4 2 por menos 2 tiene que ser 3 y ahí despeje y te da que X y es 0 yo lo veo porque esto es 2 menos 8 menos 6 digo 2 menos 8 menos 6 esto tiene que ser más 6 para que sea 0 ¿vale? AC3 AC3 es que esto me ocurre ninguno así que mole ACNO3 ¿cuál tiene que ser nitrógeno? si este es más 1 este ve los 2 que da menos 5 es como 1 ¿vale? ¿qué es más? ¿no? me lo ve con la línea Gracias.